Ahora, continuando, esto fue lo de México. Ahora vamos poco a poco caminando en la mano a lo que está pasando en Afganistán y por qué es muy importante y por qué este cambio que está haciendo el presidente ayudará a que esto no suceda, lo que hoy pasó y que fue terrible y que por supuesto Estados Unidos está embarrado en toda la expresión de la palabra. Tenemos que el día de ayer, el día de hoy sale esta nota que dice funcionarios de Biden admiten directo desde la Casa Blanca admiten un error de cálculo en Afganistán. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a leerlo y dice así. El presidente Joe Biden y su administración batallaron el domingo para proyectar orden en medio de una carrera para evacuar Afganistán mientras los combatientes talibanes ingresaban a la capital del país. La rápida caída de las fuerzas nacionales y el gobierno afganistán ha sido un shock para Bahrain y los miembros de alto rango de su administración. Yo leí algunos de sus comentarios aquí en el superchat. Los invito a comentar, los invito a dar like. Yo sé que vamos a poder llegar a un mayor número de personas. Decían, oye, es que es increíble que la justificación fue que Estados Unidos entraría a Afganistán a apoyar, a ayudar, a ser ese salvador. Y realmente, pues, ni es potencia Afganistán, déjenme decirlos. Es uno de los países más corruptos que existen en el mundo. Es uno de los países que más problemas tienen también de pobreza porque ha estado ese pobre país por más de 20 años en guerra. ¿Y en qué ha ayudado Estados Unidos? Afganistán, simplemente puso sus tropas, vendió armas a los grupos tanto para Estados Unidos como para los talibanes. Lo que pasó aquí en México con el tema de Rápido y Furioso. Muy parecido. Ahora, lo interesante es que durante 20 años, supuestamente ahí estaba el gobierno de Estados Unidos no luchando contra esta situación porque son el salvador, porque ellos venían a ayudar y etc, etc, etc. Pasan 20 años y de la nada, curiosamente, deciden levantar sus campamentos, deciden llevarse sus artefactos. Después de 20 años de lucha, ya nos vamos, muchas gracias. Y al minuto que se suben al avión, ya. Resulta que ya los talibanes tomaron la capital del país y ya. Se comenzó a hacer una revolución entera en este país. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que qué buenos son los militares y el gobierno de Estados Unidos que le calcularon en cuanto despegó el avión de Estados Unidos ya estaba tomado el país por los talibanes. Lo que a mí me parece muy triste y muy desgarrador es que la gente que creyó en Estados Unidos como ay, bien, ayudarnos, a salvarnos, es el país que le importamos a protegernos de estos grupos peligrosos, etc, etc, etc. Cuando la gente les pedía en los videos que los dejaron subirse al avión, no dejaron subir a nadie que no fuera un cuerpo diplomático. Es decir, me vale más, me vale un cacahuate el pueblo de Afganistán. Todo fue mentira, yo no soy salvador de nadie y arréglenselas como puedan. Y aquí estamos viendo los videos. Y es verdad, aquí estamos viendo los videos en pantalla. Observen nada más esa tristeza, vean nada más, vean nada más. Esta es la situación actualmente en Afganistán. La gente tiene miedo, la gente quiere salir del país y no puede. Aquí lo estamos viendo. Estados Unidos se llevó sus chivas después de 20 años. Y yo te pregunto, ¿cuándo llevas más de 20 años luchando, así tan fácil te rindes y levantas tus tropas y te vas después de 20 años de haberle invertido lana? Claro que no. Hubo y hay algo detrás de todo esto. Aquí lo estamos viendo. Algunos aseguran que Estados Unidos pactó con los talibanes. Aquí, vean nada más. Este es el avión de Estados Unidos. Uno de muchos que despegaron. La gente pidiendo el apoyo, lo estamos viendo aquí en pantalla. Y no se pararon y no salvaron a ni uno. A ni uno, eh. Quiero mencionar. Solamente a cuerpos diplomáticos o a gente de Estados Unidos que hubiese estado en Afganistán en ese momento. A ellos sí se los llevó. Entonces, esto es muy importante, eh. Lo que estamos mencionando. Y que yo no les compro ese cuento de que tan fácil, después de más de 20 años de estar ahí en lucha, en guerra, tan fácil se rindieron. Ahí lo estamos viendo. Pues bueno, regresando a la información, vamos a escuchar algunas declaraciones por parte del país ruso, el país alemán. Pero vamos a leer esta nota que dice así, antes de escuchar estas declaraciones. Aquí estamos viendo en pantalla al presidente de Afganistán. Al que era presidente y que también levantó las manitas y dijo, pues ya nos derrocaron y ya no se puede hacer nada. O sea, vamos agarrando los hilos de esta historia. Tenemos aquí al presidente de Afganistán. Nuestro país está en grave peligro de inestabilidad por la guerra que nos han impuesto. Y es que, bueno, el presidente de Afganistán decía que este grupo, este grupo peligroso, por así decirlo, ya había tomado las principales ciudades de aquí, las principales ciudades del país. En medio de la fuerte ofensiva de los talibanes, que ya controlan cerca de la mitad de las capitales regionales de Afganistán. Este sábado el presidente del país pronunció un breve y sobrio discurso. Nuestro querido país de Afganistán está en grave peligro de inestabilidad debido a las batallas que no se han, que se nos han impuesto. Comenzó diciendo el líder afgano. Aquí estamos viendo el mapa. Aquí tenemos a los diputados, gobiernos y los talibanes. Lo que está en tinto son las zonas que los talibanes ya habían logrado ganar, contener. Pero, ¿dónde estuvo Estados Unidos? Quiero que escuchen esta declaración que vamos a ver a continuación. Aquí la estamos viendo. Bueno, este es el canal de RT ruso. Pero aquí estamos viendo, aquí lo estamos leyendo, sumidos en la angustia. Él es un experto en política. Él, bueno, es de Afganistán y da su punto de vista donde dice que los gringos los traicionaron. Hicieron, la gente creyó en Estados Unidos y de la nada se fueron, los dejaron y aseguran que sí hay un pacto con el nuevo gobierno que acaba de llegar. Bueno, esto es lo que él dice. Vamos a escuchar y dice así. Un títere que se crea hace 20 años en Afganistán se nos ha demostrado como una gran farsa, una franza. Vamos, esperen, creo que aquí nos está reproduciendo el video. Permítanme un segundo y dice así. Una farsa sustentada en la corrupción endémica de la mayor parte de las estructuras de poder creadas en la ocupación con una división étnica que lo estamos viendo a la hora de la formación del nuevo ejército afgano. Yo estoy repitiendo una y otra vez el paralelismo entre la caída de la embajada de Saigón en Vietnam en la década de los 60 del pasado siglo y la caída de la embajada norteamericana en Kabul. Pero yo creo que más que salvar esas distancias me retrasaría acciones más simbólicos y efectos más simbólicos que han tenido lugar el 11S o que puede ser esta caída de Kabul. Una visualización que a lo largo y ancho del mundo esos grupos que se integran en la red de Al Qaeda o en la red del Estado Islámico a lo largo y ancho de los continentes pues probablemente lo consideren una victoria suya más allá de la afinidad ideológica que puedan tener. Y eso a mí me retrae a los años 2002-2006 donde estuvimos una y otra vez asistiendo a brutales atentados a lo largo y ancho del mundo por esos grupos que, como he dicho antes, fueron creados y sustentados en un principio por Estados Unidos. Pues bueno, aquí están las declaraciones. ¿Qué es lo que no puede creer la gente? No tanto el gobierno. ¿Qué es lo que no puede creer la gente en esos momentos? Que el país que había jurado que los iba a proteger, que los iba a ayudar después de 20 años que efectivamente entran para también derrocar al gobierno soviético y quedarse bueno con Afganistán, no pueden creer que de buenas a primeras así los hubiesen dejado. Eso es lo que no pueden entender, lo que no nos explican, qué es lo que realmente está sucediendo. Aquí me están poniendo en los comentarios FUNCAL.